Hola amigos, pues os voy a enseñar como encabar herramientas en mangos, pero sin usar epoxi al viejo estilo, creo que ya casi no se hace. Ya lo estaba haciendo, pero bueno, empiezo la explicación. Si agarran una lima vieja y la convierten en un sesgo o en un raspador, tienen esta espiga, no hace falta que la quiten y la dejen cuadrada, esto va muy bien para sujetar la pieza. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es adaptar el agujero a esta forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en el mango, ahora voy a hacer la explicación en este trocito, hacer dos perforaciones en ese ángulo de bajada. Dos perforaciones laterales. En lugar de hacer una central, hacemos una perforación así y otra perforación así. El centro ya se une solo. Y entonces vamos a conseguir el perfil de la espiga. Entonces lo único que tienen que hacer es, en lugar de en el centro, pues ubicarse al lado. Y calculando el ángulo, aquí. Primero empieza el recto. Para que funcione. Y calculando el ángulo, más o menos, pues hacen la perforación lateral. Luego hacen otra en el otro lado. Míran el ancho, más o menos, para no tener tanto trabajo. Esperen que se me fue. Con el ángulo, haciendo esfuerzo hacia abajo para que no se les vaya hacia el centro. Se hace. No tiene que quedar perfecto. Porque lo que luego se hace es, con una escocina, con una raspina, cuadrarlo. Agarran. Y entonces es cuando hacemos las esquinas, que parece que son especiales las escocinas porque tienen este perfil. Si no, búsquense una lima de madera que lo tenga. Y vamos cuadrando. Como ven, entra recto. Entonces puede entrar, aunque esto tenga mucha punta. No importa. Pero lo importante es que nos haga un ensanche cuadrado. Lo rectangular, que es lo que estaba haciendo. Bien. Aquí ya tenía una célula puesta. Y entonces lo estaba cuadrando. Van probando con la espiga. Y cuando les falte pues como dos centímetros para lo que quieran entrar. Pues ya pueden acabar esta parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual que con las gubias de talla que se ajustan con el martillo o con una maza lo que hacemos es sujetar la herramienta en el banco de trabajo y ponemos el cabo introducimos un poco. Creo que se ve bien. Sí. Vale. Porque me pondría así para no tapar. Se dan un par de golpes y en teoría hay que sacarlo. Esto cuando son cuadrados es mucho más fácil. Pero para sacar pues pueden utilizar un pantillito metálico hacia afuera. No hay problema. Se gira a 180 grados para ir haciendo los dos lados iguales. Y volvemos a dar golpes. Y ahora entró un poquito más. Volvemos a sacarlo. Como ven la herramienta no sufre. Los golpes se los lleva todo el mango. Eso es importante siempre de tener en cuenta. Y ahora lo giramos. La clave. Voy a ponerlo para afuera. Porque yo ya lo dejaré así. Tampoco es una herramienta que vaya a usar mucho. Era un poco más para demostración. Y se acaban de dar los últimos golpes. Como está la ferrola puesta lo único que puede pasar es que se les quede muy lejos y diga pues no me gusta que esté tan lejos. Quiero más profundo. Lo sacan, perforan un poquito y lo vuelven a poner. Pero la manera de hacerlo es esta. Queda perfecto el encaje. No necesitan ni epoxis ni otros inventos plásticos. Es un poquito de trabajo y ya lo tendrán hecho. Saludos. Ah, una cosita que se me ha olvidado comentarles. También es para la célula. Claro, se han acostumbrado mucha gente a hacerlo pequeñito y que encaje y ponerle epoxi, ¿no? Para no hacerlo con pegamento sino simplemente por encaje natural háganlo un poquito más grande de lo que sea el diámetro interno de la célula, ¿no? Si esto es 18 pues lo he hecho un poquito más grande. Entonces el truco es martillear la manera con paciencia por todos lados es lo contrario de humedecer cuando queremos que se ensanche, ¿no? Así se puede comprimir temporalmente las fibras y entonces se encajará en la célula y luego ya como hacemos el agujero y ponemos el hierro dentro del mango de la herramienta esas fibras estarán súper apretadas y no hay ningún problema no se saldrá jamás. Entonces el truco es martillar un poco dejar un milímetro más de lo que tienen que poner y martillando entra sin ningún problema. Saludos